Música 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 Al pasaport Con la campana Ay, me dio Gana De llorar Me dio Gana De llorar A mi Me dio Gana De llorar Porque no veo Ojo En la puerta Pastor Al pintor Y toma Porque no veo Ojo En la puerta Pastor Al pintor Y toma Ese Y hacia la mala vela Y al ancho llano Donde Y hacia la mala vela Y al ancho llano Y hacia la mala vela Y al ancho llano Y hacia la mala vela que a mí me ha visto nacer ay bendita sea nuestra tierra que nos ha visto de nacer 100 años que yo viviera que siempre lo recordaré que 100 años que yo viviera que siempre la recordaré me lo dijeron a mí me lo dijeron a mí para hermosura mi granaja y para vivir en la vida me lo dijeron a mí me lo dijeron a mí para hermosura mi granaja y para vivir en la vida vamos a ver esos buenos bailadores eso es a ver con arte está eso con la idea que ni es santo de carbón la bella contra mare la luna está en la playa ya está bailando mientras un barco velero le está cantando y se pone coqueta pa' que la vea la ola de la playa ay que la vea ah ah ¡Gracias! 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 ¡Hola! Que dime lo que tienes, dime qué te pasa, cara de romero Que lo que tienes, dime qué te pasa, que quiero, te quiero ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale y yo! ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Barulete! ¡Esa dinastía buena de los mayas! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vale, lobernあります! ¡Bueno hay! ¡Y ahora es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!